Aló, buenas noches. Luisa, buenas noches. Buenas noches, Doc. Buenas noches, colegas. Buenas noches. Bienvenidos a la charla de hoy. A ver. Mira, no me permite compartir la pantalla. No sé qué ha pasado. Ya, ahora sí. ¿Me escucha? Buenas noches con todos. Buenas noches, Doc. Sí se le escucha. Ya estamos a tiempo. Son las ocho de la noche para iniciar con la conferencia de hoy. Bienvenidos nuevamente a la conferencia de hoy. Gracias por su presencia. El tema de hoy se trata de las vías accesorias. Las vías accesorias. Cuando entramos en la fisiología del aparato cardiovascular. Básicamente, lo dividimos en dos partes fundamentales. Una parte que es mecánica, compuesto por el músculo cardíaco como tal. Y la otra parte que es el sistema eléctrico. Para que el corazón pueda desempeñar su función principal de bomba, que es de bombear la sangre, necesita una estimulación eléctrica. Y esta estimulación eléctrica lo proporciona el propio corazón a través del sistema éxito conductor o el sistema eléctrico del corazón. Hoy vamos a hacer énfasis sobre uno de los aspectos de ese sistema eléctrico anormal, por supuesto, que no es normal. Que algunas personas o pacientes tenemos y que lo vemos en el día a día, en las consultas o en los hospitales. Entrando en materia y recordando que el sistema eléctrico del corazón está compuesto por el nódulo sinusal. Está localizado a nivel de la aurícula derecha cerca de la desembocadura de la vena cava superior. El nódulo aurículo ventricular, que igual está a nivel de la aurícula derecha, más cercano a nivel de los anillos aurículos ventriculares. Y luego viene el haz de gis y las dos ramas que se dividen, rama izquierda y la rama derecha. Y la rama izquierda a su vez se divide en fascículo anterior y fascículo posterior. Y todo termina en lo que se conoce como las fibras de Purkinje. Son esas fibras de Purkinje que tienen contacto con el músculo cardíaco para estimular, para poder ejercer, para que el músculo pueda contraerse y bombear la sangre. Básicamente, ese proceso ocurre. Y el nódulo aurículo ventricular, el nódulo sinusal, se comunica con el nódulo aurículo ventricular a través de las ases internurales. Entonces, eso es lo normal que todo el mundo tenemos. Eso es normal que todo el mundo tenemos. Sin embargo, existen algunos pacientes que aparte de ese sistema eléctrico normal, que es lo fisiológico, dispone de otras vías, de otro circuito eléctrico que básicamente hace que el estímulo sale directamente de la aurícula y vaya directo a los ventrículos sin pasar por el nódulo aurículo ventricular. Y sabemos en la fisiología, la importancia del nódulo aurículo ventricular es para poder frenar el impulso eléctrico de tal modo que las aurículas terminan primero la desplazación y la contracción para dar paso a los ventrículos. O sea, en el mismo tiempo en que las aurículas se están contrayendo, los ventrículos deben estar relajados para poder recibir la sangre. Esa función de pausa fisiológica lo garantiza el nódulo aurículo ventricular. Se imaginará directamente cuando una persona o un paciente se le obvía el nódulo aurículo ventricular y que el impulso sale directo de la aurícula y vaya a los ventrículos, obviando la pausa fisiológica que debe ocurrir acá. O sea, debe generar alguna serie de trastornos en el funcionamiento de la mecánica cardíaca. A modo histórico, las vías accesorias se descubrió por Stalin-Kane la presencia de una conexión aurículo ventricular en los mamíferos. Pensó que tales vías formarían una conexión en un corazón normal. Posteriormente, Kohn y Fraser presentaron el primer trazado electrocardiográfico de pre-excitación ventricular. Y en 1930, Wolf, Parkinson y White hicieron una publicación acerca de 11 casos de bloco de rama con PR corto en sujetos jóvenes supuestamente sanos, pero que estaban predispuestos a presentar taquicardias parocísticas. El desarrollo de la electrofisiología en humanos terminó por disipar los campos oscuros que existen en cuanto al síndrome del Wolf-Parkinson-Weiss. Y Ross y colaboradores demostraron la presencia de la pre-excitación ventricular en el corazón humano por técnicas de mapeo epicárdicos. O sea, para decir que no es de ahora que se conocen esas anomalías, sino hace mucho tiempo que se sigue investigando. Pero con el desarrollo de la electrofisiología, que es un campo bastante extensa, ahí fue que se dio la pauta real de qué es lo que ha pasado y lo que pasa en esos pacientes. A modo del concepto, ¿a qué se refiere vía accesoria? Las vías accesorias son conexiones musculares formadas por fibras neocárdicas funcionales ajenas al teído especializado de conducción. Que conectan la aurícula y el ventrículo, obviando la demora de la conducción por el nodulo aurículo ventricular. O sea, como lo decía anteriormente, se obvia totalmente el nodulo aurículo ventricular y hay conexión directa entre las aurículas y el ventrículo. Se debe a un desarrollo embriológico incompleto del anillo aurículo ventricular sin la separación eléctrica completa de las aurículas a los ventrículos. Durante el desarrollo embriológico del corazón, lo que se conoce es el anillo aurículo ventricular. El anillo ventricular, estamos hablando, el anillo a nivel válvula mitral y la válvula tricuspide forma un anillo. Debe haber una separación anatómica que separa las aurículas de los ventrículos. De la misma manera, existe una separación eléctrica que separa las aurículas y los ventrículos. Entonces, hay un desarrollo incompleto en este proceso de separación eléctrica. De modo tal que existen unas fibras que permiten la conexión directa entre las aurículas y los ventrículos. Eso es la génesis del por qué ocurren esas vías accesorias. La clasificación por electrocardiografía se clasifica como manifiestas. O sea, que hay conducción anterograda por la vía accesoria en ritmo sinusal y durante la aritmia. Conducción anterograda quiere decir anterograda de las aurículas a los ventrículos por la vía accesoria en ritmo sinusal y también durante la aritmia cuando presenta el paciente. Permanente, signo de pre-exitación siempre está presente en el electrocardiograma. No evidente, ausencia de conducción anterograda por vía accesoria en ritmo sinusal. Se logra con estimulación desde la aurícula derecha o desde el seno coronario. Son extraestímulos o frecuencia creciente o fármacos antiarrítmicos que bloquean el nódulo aurículo ventricular. O sea, los no evidentes son que en un electrocardiograma de superficie no se ve. Y esas vías no tienen la capacidad de conducción de forma anterograda. O sea, desde la aurícula a los ventrículos no lo podrán hacer durante el ritmo sinusal. Para lograr que esas vías conluzcan de forma anterograda aurícula a los ventrículos necesitan una estimulación a nivel de la aurícula derecha o a nivel del seno coronario. O por usando algunos fármacos antiarrítmicos que bloquean el nódulo aurículo ventricular. Es la única forma para poner en evidencia esas vías. La otra es la vía dormida. ¿A qué se refiere una vía dormida? La vía dormida es aquella vía que se vuelve manifiesta después de la ablación de una vía. O sea, son pacientes que tienen dos vías o más. Se pone una evidente, se hace la ablación de esta vía y la otra vía se pone en evidencia. Por eso se llama vía dormida. Y las vías ocultas son conducciones unidireccionales retrograda. Nunca puede conducir de forma anterograda. O sea, la vía tiene la opción de conducir en dos lugares, en dos sentidos. De forma anterograda, que es de las aurículas a los ventrículos. O de forma retrograda, de los ventrículos a las aurículas. En el caso de las ocultas, tiene solamente la facultad de conducirse de una sola dirección. Que es la vía retrograda. O sea, de los ventrículos hacia las aurículas. Nunca de aurícula a ventrículo. Entonces, eso es la clasificación según la electrocardiografía. Manifiestas, permanente, no evidentes, dormida y oculta. Son los cinco tipos electrocardiográficos. Es una clasificación bastante sencilla. Que nos permite diferenciar o tener alguna característica de las vías accesorias. Otra clasificación que es según el tipo de conducción de la vía accesoria. ¿De qué manera la vía accesoria conduce? Aurícula a ventrículo. Auricular, ventricular. O sea, de aurícula a ventrículo. Es una modalidad. La otra modalidad es del nodo ventricular. O sea, del nodo aurículo-ventricular al ventrículo. La otra modalidad es del nodo al fascículo. Puede ser del nodo aurículo-ventricular al fascículo posterior de la rama izquierda del haz de Gis. O al fascículo anterior, la rama de Gis. O a nivel de la rama derecha. O sea, cuando se habla de fascicular, estamos hablando de la tres. La izquierda tiene sus dos fascículos, anterior y posterior. Y la derecha en una sola. O sea, del nodo a cualquiera de las tres. Auricular fascicular. O sea, de la aurícula pasa directo a algún fascículo. Ya sea fascículo posterior izquierdo, fascículo anterior izquierdo o la rama derecha como tal. O sea, bypass intranural. O sea, que hace un cortocircuito a nivel solamente del nodo. O sea, no conduce ni hacia la aurícula ni hacia el ventrículo, sino solamente a nivel del nodo. Y fascículo ventricular. O sea, de cualquier de los tres fascículos, rama derecha, fascículo posterior izquierdo, fascículo anterior izquierdo al ventrículo. O sea, son la forma en que las distintas vías accesorias pueden conducirse para poder generar su arritma como tal. Y según el número de vías que puede haber, porque una paciente puede haber una sola vía, por eso se llama únicas, o puede tener varias que se llaman múltiples. La clasificación por la localización de la vía. ¿Dónde está localizada la vía accesoria? Aurículo ventricular. En la aurícula ventricular, entonces eso coge directo la aurícula al ventrículo. O sea, pasando o viando el nodo aurículo ventricular como tal, que está aquí. Aurículo y siana. O sea, el de la aurícula al haz de gis. Ese es el trayecto que sigue esa vía. O puede ser nodo ventricular. Del nodo al ventrículo directamente. O puede ser fascículo ventricular. Del haz de gis. Del fascículo haz de gis al ventrículo. O sea, eso es otra clasificación que nos permite tener una idea acerca de la localización de la vía accesoria. ¿Qué características tienen los pacientes que tienen vía accesoria? Las características principales. Gran número de pacientes con vía accesoria nunca sufren taquicardia. Quiero decir, cuando un paciente tiene una vía accesoria, no siempre desarrolla arritmia. Hay gran número, hay muchos estudios que han demostrado esto, de que hay muchos pacientes con vía accesoria documentado por electrocardiografía. Sin embargo, nunca desarrolla arritmias. La pre-excitación manifiesta y nunca conduce de forma anterograda en taquicardia. Tiene la pre-excitación, que es lo que define la vía accesoria como tal en el electrocardiograma. Sin embargo, esas vías nunca hacen una conducción de forma anterograda. Recordar acá que la conducción anterograda es más peligrosa que la conducción retrograda. Cuando la vía conduce de forma anterograda es más peligrosa. Sin embargo, cuando la vía conduce de forma retrograda, las consecuencias no son tan dramáticas como en la parte anterograda. La pre-intermitente puede hacer taquicardia conduciendo de forma anterograda. O sea, un paciente que tenga un pre-intermitente, quiere decir, hoy lo hace el electrocardiograma, tiene la pre-excitación, mañana vuelve a hacer el electrocardiograma, no tiene. O sea, es intermitente. Esos pacientes, aunque sean intermitentes, pueden conducirse de forma anterograda. O sea, que una prestación sea intermitente, o sea, manifiesta siempre en cuanto a la posibilidad de conducir de forma anterograda, no define. Eso es la idea en ese sentido. Y la historia natural de su paciente es impredecible. Nadie puede predecir, no hay todavía ningún estudio o ningún tipo de examen específico que puede predecir qué puede pasar con un paciente con pie accesorio. La característica fundamental en el electro que nosotros siempre debemos recordar es clave, es que los pacientes con pie accesorio ya tienen un PR corto y tienen una onda delta. El PR corto, ¿cuál es el PR corto? Para uno saber que el PR está corto, tengo que saber primero cuáles son los valores normales del PR. El valor normal del PR varía en la edad pediátrica, o sea, hasta los 18 años aproximado. Es diferente a un paciente adulto de 18 años hasta los 60 años y más de 60 años. En este contexto se divide en tres categorías, adolescencia, adolescencia y edad pediátrica, el PR normal es de 0.12 a 0.18 segundos. Ahora, de 18 años hasta los 60, el PR normal es de 0.12 hasta 0.20 segundos. Y de los 60 años en adelante, el PR normal es de 0.12 hasta 0.22. Entonces, en clases anteriores se habló de que cuando el PR está por encima del rango normal, hablamos de bloqueo auriculo-ventricular de primer grano. Pero si el PR que no llega a 0.12 segundos, entonces estamos hablando de pre-excitación. Y esa pre-excitación tiene que completarse con qué? Con la presencia del segundo elemento que es la onda delta. O sea, para yo decir que un paciente tiene pre-excitación ventricular, tiene que tener los dos criterios. Tener el PR corto, o sea, menos de 0.12 segundos y tener una onda delta. Los 0.12 segundos equivalen a cuántos cuadritos pequeños. Aquí hay que medir. Por eso siempre en electrocardiografía nosotros tenemos que medir. Un cuadrito pequeño equivale a 0.04 segundos. Para tener 0.12 segundos, tiene que tener tres cuadritos pequeños. Entonces, el PR de ese paciente es menos de tres cuadritos pequeños. El PR se mide desde inicio, desde inicio de la onda P hasta el inicio de la onda R. Ese es el intervalo. Porque hay otro parámetro que se mide, que no se mide, perdón, que es el segmento PR. Aquí estamos hablando del intervalo PR. Es diferente. El intervalo PR se mide desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la R o del QRS. Entonces, eso tiene que ser de tres cuadritos pequeños o más. Si son menos de tres cuadritos pequeños, es menos de 0.12 segundos. Por tanto, tiene PR corto. Y tiene que tener la onda delta. Esa onda delta no es otra cosa, que es una muesca en la rama ascendente de la R. Aquí está. El PR aquí está muy pequeño. Y aquí en la rama ascendente de la R se ve aquí una muesca. Esa muesca que está aquí se llama onda delta. Aquí igual se ve el PR está corto. Y aquí está la muesca en la rama ascendente de la onda R. Es lo que se conoce como la onda delta. Entonces, el paciente tiene que tener esas dos cosas para nosotros decir que tiene preexcitación ventricular. En el contexto de una taquicardia con un paciente con preexcitación ventricular, como vamos a ver a continuación, como aquí una taquicardia otodrómica, por ejemplo, la onda P está en el segmento ST o está en el T, que tiene que ser mayor de 60 milisegundos. Y la relación RP tiene que ser menor de PR. Si la RP es mayor que la PR, estamos hablando de una conducción decremental. O sea, que la conducción va elenteciendo de forma progresiva. Por eso, un paciente con una taquicardia en el contexto de una preexcitación ventricular, tenemos que hacer las mediciones para poder saber. Aquí vienen dos conceptos. Una cosa es la preexcitación ventricular y el otro es el síndrome. Preexcitación ventricular solamente tenemos esos dos elementos. Tiene el PR corto y tiene la onda delta. Cuando tengamos solamente esto en un electrocardiograma, estamos hablando de preexcitación ventricular. Aparte de estos dos elementos, de esos criterios, si el paciente desarrolla una taquicardia, entonces estamos hablando del síndrome. O sea, el síndrome es la manifestación clínica relacionada con la taquicardia en un contexto del PR corto y con una delta. Ahí se habla del síndrome. Por lo que hablamos del síndrome de Ward-Parkinson-White, cuando un paciente con Día accesorio, con PR corto y onda delta, desarrolla cualquier tipo de arritmia de taquicardia. Entonces, se cambia el nombre por síndrome de Ward-Parkinson-White. Pero si no ha tenido taquicardia documentada de ningún tipo, no podemos hablar de síndrome, sino solamente hablamos de preexcitación ventricular. La preexcitación ventricular no es igual que síndrome de Ward-Parkinson-White. Es una aclaración muy clave que a veces nos confundimos con los dos términos. Uno conlleva al otro, pero son diferentes. Repetimos, el síndrome es cuando hay arritmia. Y la preexcitación es solo PR corto más onda delta. No existe arritmia en ese caso. La localización de las vías accesorias es el mapeo, el mapa, que cuando se trata de hacer el estudio de electrofisiólogos o ablación, que es la parte de tratamiento, son esos puntos que se tiene que evaluar para poder saber localizar con exactitud la vía accesoria y para poder hacer la ablación. Por lo que son todo eso, que son las localizaciones topográficas a nivel cardíaco, que nos pueden dar esas vías accesorias. Los vellos septales posteriores, los vellos septales posterior medio, los anteroceptales paraicianos, los anteroceptales anterior derecha, anterolateral derecha, lateral derecha, posterior lateral derecha, posterior derecha, posterior derecha, posterior derecha. Otroceptal izquierda, postroceptal lateral, postro lateral izquierda, lateral izquierda, antro lateral izquierda, anterior izquierda y medio septal izquierda. ¿Qué importancia tiene esa localización y esas clasificaciones? Eso nos sirve a los electrofisiólogos. Cuando quieren hacer una ablación de una vía, son esa nomenclatura, esa terminología que se utiliza para poder hacer la ablación de la vía. En la parte electrocardiográfica existe algoritmos que nos permiten saber la localización anatómica de la vía a través del electrocardiograma. Son algoritmos que vamos a ver en el transcurso de la charla. Una vía accesoria, aquí está un ejemplo de electrocardiográfico, donde podemos ver que tiene el PR, el intervalo PR está muy corto y tiene la onda delta. Entonces, ese clásico es que se ve en toda la derivación acá. Pero claro, no son todos los pacientes que presentan en todas las derivaciones. Algunos pacientes lo pueden presentar solamente en la cara inferior, o se hace más evidente en la cara inferior, o en la cara anterolateral, o en la cara lateral. Entonces, por eso hay que evaluar derivación por derivación en busca de la onda del segmento PR que te corto, el intervalo PR, perdón, que te corto, menos de 12 segundos, y que tenga la muesca en la rama ascendente de la R, que es la onda delta. Es imposible detectar una isquemia miocárdica en un paciente que tenga vía accesoria por electrocardiograma. Eso es muy importante a tener en cuenta. Los pacientes que tienen vía accesoria suelen tener alteraciones electrocardiográficas que no pueden orientar que tienen un infarto agroalario de miocardio o tienen una isquemia miocárdica. Cuando se fija en ese electrocardiograma en la cara inferior, existe un supraresnivel del ST en la derivación D3, en un supraresnivel cóncavo en la derivación D3, y la otra derivación, la derivación AVF, también tiene un supraresnivel. Sencillamente, un paciente con ese electrocardiograma no podrá crear la duda, la confusión de que ese paciente está infartado. Aunque no tenga sintomatología de una isquemia miocárdica aguda. Entonces, es que los pacientes que tienen vía accesoria, la vía accesoria por sí sola, no conlleva a trastorno de la repolarización. Y esos trastornos de la repolarización bajo un concepto en un electrocardiograma de superficie, así podemos establecer el diagnóstico de una isquemia miocárdica. Por lo que no se recomienda hacer diagnóstico de isquemia miocárdica en un paciente, sobre todo asintomáticos, solo con un electrocardiograma con vía accesoria. Se requiere otro tipo de método diagnóstico, porque el electrocardiograma aquí pierde especificidad y sensibilidad para detectar. Razón por la cual no se debe usar. O sea, no podemos detectar isquemia miocárdica en un paciente que tiene vía accesoria, porque nos confunde. Necesitamos otra técnica de diagnóstico, ya sea ecocardiografía, ya sea cardiología nuclear, o a través de un cateterismo cardíaco, si realmente el paciente es de alto riesgo con los factores de Y o comorbidales. Porque habitualmente se ve esto, no tiene sintomatología y podemos confundirlo, que tiene una isquemia miocárdica. O sea, eso es clave. No podemos establecer isquemia miocárdica en un paciente con un electrocardiograma con preestación ventricular en el reposo, ya. Sobre todo si no tiene algún tipo de sintomatología. Entonces, ese paciente con esa vía accesoria, se hizo la ablación, que es el tratamiento definitivo. Y con la ablación, como se ven acá, el PR se normaliza, se hace normal y la onda delta desaparece. Al desaparecer la onda delta, todos los parámetros se normalizan, incluyendo el supradesnivel que tenía en la cara. Inferior. El supradesnivel que tenía aquí en la cara inferior desapareció. O sea, no era nada de isquemia miocárdica, no era nada de infarto, sino era la manifestación electrocardiográfica propia a la vía accesoria. O sea, al ablacionar la vía, toda esa anomalía desaparece. La localización de las vías accesorias, aquí hay un algoritmo bastante sencillo que podemos guiarnos. Localización izquierda, la derivación de V1 y la derivación a VL son negativas. Y hay positividad en la derivación D2, D3, a VF y la derivación V1. O sea, buscamos la letra izquierda, cuando la D1 es negativa y la AVL es negativa. Y positiva, la D2, D3 y a VF y la derivación V1. O sea, posterior izquierda, inferior de la pared libre. Eso se busca en la derivación positiva en D1, negativa en D3 y positiva en la derivación V1. Los potroceptales son negativas en la derivación D2 y D3 y a VF. D2 puede ser isobifásico, o sea, puede tener un componente positivo y un componente negativo de la misma amplitud. Y la relación RS menor que 1 en la derivación V1. Derecha, de pared libre, negativo en la derivación V1 y V2. Positiva en la derivación D1 y la derivación D2. Con variabilidad en dependencia de la localización, si es superior o inferior. Y los anteroceptales se ve positiva en la derivación D1, D2 y D3 y a VF. Precordiales, con vector negativo o bifásico. Eso es el algoritmo que cuando tenemos una vía accesoria, si es izquierda, la derivación V1 va a ser positiva. Y si es negativa, la derecha, perdón, la derivación V1 va a ser negativa. O sea, la negatividad nos orienta hacia las vías derechas, considerando solo la derivación V1. V1, cuando es negativa, nos orienta hacia la vía derecha. Cuando es positiva, nos orienta hacia la vía izquierda. Si es positiva, que pensamos que la vía izquierda, entonces buscamos la derivación A-VL. Si A-VL es negativa, entonces es lateral izquierda. Luego buscamos la derivación inferior. Si la derivación inferior, los D2, D3 y a VF son negativas, entonces es una vía posteroceptal izquierda. Ya, entonces buscamos la derivación V1, positiva, es izquierda. Y la izquierda, dos cosas. La derivación A-VL, negativa, automáticamente es una vía lateral izquierda. Pero si la cara inferior es negativa, entonces es una vía posteroceptal izquierda. Pero cuando la derivación V1 es negativa, es derecha, hay que ver la cara inferior, negativa. Cuando es negativa solo, puede ser posterior derecha. Pero podemos evaluar también la derivación V1 a V2, que existe un cambio. O sea, V1 tenga una polaridad diferente de V2. Entonces estamos hablando de una vía patroceptal derecha. Pero si la cara inferior es positiva, entonces estamos hablando de la vía lateral anterior o anteroceptal derecha. O sea, es un algoritmo bastante sencillo que nos orienta si la vía es izquierda o si la vía es derecha. ¿Por qué motivo? Eso le sirve mucho a los electrofisiólogos para poder saber por dónde entrar para poder hacer la ablación. Porque si la vía es anterior, si es izquierda, yo no puedo entrar por la vía derecha. Tengo que entrar de la parte izquierda. Y si es derecha, entonces no puedo entrar por la parte izquierda, tengo que entrar por la parte derecha. Entonces es ahí donde tiene que buscar para poder hacer la ablación por radiofrecuencia. Razón por la cual, en un electrocardiograma, cuando detectamos una vía accesoria, debemos hacer ese ejercicio para poder saber cuál es la localización anatómica de la vía. Para poder hacer el procedimiento. Otro algoritmo, que eso sí es bastante complejo. De hecho, muy difícil de memorizar esto. El primero sí lo puedo memorizar con facilidad, pero este es bastante complejo porque es ancho. Entonces acá, lo que se ve es el QRS en la derivación de 2, de 3, perdón, de 3 y la derivación v1. Son esas dos que tenemos que ver. Entonces, cuando el QRS es negativo en la derivación d3 y v1, entonces buscamos la derivación a vf. Y en la derivación a vf, una relación de v1 a q, que la q predomina en la r. Entonces, hay que buscar si la r en v5 o vc es muy alta. O sea, de v3 a v1, vamos a la derivación vf. Para poder ver la relación que existe entre esa derivación. Si hay isobifásico y lo que predomina, la negatividad. Según eso, pasamos a la derivación v5 o v6 mirando la onda r. Si la r es muy alta, entonces estamos frente a una vía, una vía derecha, otra septal derecha. En cambio, si nos fijamos en la derivación v2, v4, y la r es muy alta ahí, entonces hay dos vertientes que tenemos que ver. La r en v1, que sea menos de 0.06 milisegundos. Estamos hablando de que la r en la v1 es muy pequeña. A lo que se refiere, tiene más tendencia a la negatividad. La r es pequeña en duración. Entonces, ahí estamos hablando de que la vía es medio septal, medio septal, o sea, a la mitad septal, la vía se localiza a este nivel. Pero si vemos que la r es más de ese valor, 0.06 milisegundos, es otro septal lateral. Pero si nos fijamos de que en la derivación vf, la relación r y la s es casi lo mismo, entonces estamos hablando de una vía derecha antero septal. Por el otro lado, si la derivación d3 y v1 son totalmente positivos, porque ya no son negativos, entonces hay que hacer el algoritmo, en ese caso, con la derivación avl. Avl, tenemos que ver la derivación avl, esa negativa, y avl positiva. Avl negativa, hay que buscar si tienen qs o un qr. Entonces, para poder hacer anterolateral izquierda, o tienen un rs, solamente una vl, estamos hablando de posterior derecha. Y si la derivación es la derivación v1 positiva, entonces, posterior lateral izquierda. Y isobifásico positivo o negativo, estamos hablando de la vía que es posterior lateral, posterior izquierda. Ese algoritmo es bastante complicado, a comparación con la anterior que le presenté, pero también nos permite precisar cuál es la localización topográfica anatómica de la vía para poder hacer el proceso de la ablación. Basándonos también en una sola derivación, que es la v1, aquí solamente evaluando las topografías, las caras inferiores. En la cara inferior, este negativo, v1, buscamos la cara inferior. Si la cara inferior tiene las tres derivaciones que son negativas, vamos a v3. Y v3 nos va a dar qué tipo de vía es. Negativa v3 es una derecha posterior. V3 positiva es posteroceptal derecha. De las tres derivaciones, una y dos son negativas. Entonces, estamos viendo de qué la derivación de 3, v3, tenemos que ver de nuevo. Para ver, la negatividad es lateral derecha. Positividad, entonces, puede ser intra y ciano, la vía acá. Entonces, o las tres derivaciones tienen la misma color. Aquí, las tres son positivas acá. Entonces, en este caso, hay que ver la derivación de 3, y en negativa, viene el nodular y ciano que la vía se localiza a este nivel. Es otro algoritmo también que se utiliza. Y cuando la vía es, la derivación v1 es positiva, vemos las derivaciones inferiores positivas, el mismo algoritmo se aplica. Pero, en este caso, ver la relación entre v1, cuando es inferior a 1, o sea, el R y la S, cuando es inferior a 1, ve la derivación de 2 que tenga una muesca en el QS. Ahí, si tiene, entonces, es a nivel del sino coronario, y no, es a nivel de la postroceptal izquierda. Y acá, si la razón es mayor de 1, entonces, es una vía postrolateral izquierda. En este caso, también hay que ver si de las tres derivaciones inferiores, 1 y 2 tienen la positividad. Y acá, si la 3 tiene la positividad, entonces, se trata de una vía lateral izquierda. Este es otro algoritmo. Como ven acá, hay muchos algoritmos que se aplican. Uno tiene que familiarizarse con un algoritmo y aplicar. Es imposible dominar esos tres algoritmos al mismo tiempo. Uno se familiariza con un algoritmo para poder hacer, para poder determinar la localización de forma más rápida. Son aproximaciones que se hacen. Porque, en la última palabra, interviene en el estudio electrofisiológico. Lo más importante es saber si es derecha o es izquierda. Porque ahí depende en dónde tenemos que entrar para poder hacer el estudio. Pero una vez que entramos derecha, la vía derecha, para saber si es androcecral derecha, lateral derecha, etc. Entonces, eso dependerá en el momento del estudio electrofisiólogo como tal. Es un ejercicio mental que se suele hacer para poder saber si realmente ahí está la vía o no. Pero acá, la clave de esos algoritmos es para nosotros diferenciar la vía derecha o la vía izquierda. Eso es lo más importante. Los pequeños detalles no tienen mucha importancia. Pero de forma académica, tenemos que saber que eso también existe. Aquí está una vía accesoria de un paciente, vía accesoria anterocecral derecha para Isiana. Como ven acá, el PR está muy corto y la onda delta es totalmente evidente. Manifiesta que se ve en todas las derivaciones, prácticamente. Entonces, es un electro típico de un paciente con vía anterocecral derecha. Vía accesoria lateral izquierda. De la misma manera, se ve la onda P, PR corto y la onda delta. Totalmente manifiesto. Hay algunos pacientes que tienen vía accesoria de que no se puede ver con nitidez. Son ondas delta muy sutiles. Hay que buscarlo con lupa para poder evidenciar. Pero algunos se ve clarito que se ve muy manifiesto. Eso depende también de la localización de la vía. Si la vía está un poquito más separada del nodo auriculo ventricular, el sistema eléctrico normal del corazón suele amplificarse, suele verse de forma níquida la onda delta y la prestación. Pero si la distancia está bastante corta, suele tener una onda delta muy sutil, que apenas se ve, tenemos que buscarlo con lupa para precisar. Pero una vía que está bastante lejana, fácilmente uno lo reconoce en el electrocardiograma, no tiene ninguna duda. Buscando el PR corto y buscando la onda delta en la rama ascendente de la onda R. La vía posterior derecha, aquí igual, se ve PR corto a onda delta. PR corto a onda delta. A veces, si no nos percatamos bien, podemos pensar directamente que se trata de un bloco de rama izquierda. Cuando uno ve aquí a primera instancia, uno se puede confundir de que tiene un bloco de rama izquierda porque tiene el currece que está ancho, tiene como si fuera una muesca y tiene la T invertida. Entonces, fácilmente uno puede confundir de que se trata de un bloqueo de la rama izquierda, pero no el bloqueo de la rama izquierda. Cuando se fijan acá en esa derivación que corresponde con la derivación V3, mira cómo se ve, el PR está corto y tiene la onda delta. En la onda delta, o sea, se ve nítido la onda delta. Y acá igual se ve la onda delta, el PR corto. Entonces, siempre hay que evaluar todas las derivaciones para poder determinar. Si no, si se fija con una sola derivación, podemos confundirnos. Porque si nos fijamos solo acá, tiene casi una morfología de bloco de rama izquierda. Y si tenemos acá, fijamos acá que el currece es oponente a la onda T como suelen verse en los bloqueos de la rama izquierda. Entonces, aquí no podemos confundir. Sin embargo, no es. Se trata de un paciente con una vía posterior derecha. ¿Qué papel juega la vía accesoria en el origen y en el mantenimiento de las aritmias? Eso es fundamental. Hay tres cosas que tenemos que saber acá. Que la vía es esencial para el origen y el mantenimiento de la aritmia. O la vía es moduladora o la vía es contemplativa. ¿A qué se refiere cada uno? Cuando la vía es esencial, quiere decir que esa taquicardia, el origen y el mantenimiento dependen exclusivamente de la vía. Por lo tanto, se trata de que la vía es clave acá para que ocurra esa aritmia. Entonces, aquí hay dos nada más. La taquicardia antidrómica y la taquicardia ortodrómica. Entonces, para que ocurra una taquicardia ortodrómica o una taquicardia antidrómica, es obligado que el paciente tenga una vía accesoria. Si no tiene eso, no lo puede hacer. Por eso, es esencial en esas dos aritmias. La vía es moduladora. Moduladora quiere decir que la vía participa en el origen y mantenimiento de la aritmia. Es un participante. En el primer caso, la vía es determinante. Y en el segundo caso, que es moduladora, la vía participa en el origen y mantenimiento de la aritmia. Eso ocurre en el flúter auricular por vía accesoria, en la taquicardia auricular por vía accesoria y en la fibrilación auricular por vía accesoria. O sea, el paciente fibrila, la fibrilación auricular o el flúter auricular o la taquicardia auricular tiene otro foco, pero como tiene vía accesoria, la vía accesoria participa para poder mantener esa aritmia. A eso se refiere. Y el tercer mecanismo, tercer aspecto es contemplativa. En la vía contemplativa, el paciente tiene la vía accesoria, pero la vía accesoria no participa ni en el origen, ni en el mantenimiento de la vía. O sea, está ahí expectante, pero no participa de ninguna forma. Eso son lo que se llama el trin en paciente con vía accesoria, fibrilación auricular en paciente con vía accesoria, pero que conluca por el nodo auriculoventricular. La vía no participa en una trin. La trin es una taquicardia de reentrada intranodal. O sea, el problema está a nivel del nodo auriculoventricular solamente, que hace la taquicardia de reentrada intranodal. Pero tiene la vía accesoria, que la vía en ningún momento participa en el mantenimiento y en el origen de la vía. Entonces, esos son los tres aspectos como papel que juega la vía accesoria en el mantenimiento y en el origen de las aritmias. Esencial que la vía es determinante, es clave para el origen y mantenimiento. Segundo, moduladora, que la vía participa. Y la tercera, la vía es expectante, no participa ni en el origen ni en el mantenimiento. Máxima predictación en el electrocardiograma. Cuando un paciente tiene taquicardia, tiene vía accesoria, en el ritmo sinusal, ritmo de base, está con la vía accesoria. Pero en el momento que ese paciente entra en una taquicardia, entonces la vía se expresa con mayor amplitud. Se llama máxima pre-excitación. Si el grado de la pre-excitación, digamos, es 1, y si entra en la aritmia, en la taquicardia, entonces ese grado de pre-excitación se sube a 2 o a 3. A eso se refiere. O sea, tiene máxima pre-excitación cuando el paciente entra en la taquicardia. Ocurre en la taquicardia antidrómica. Ocurre en la fibrilación auricular por vía accesoria. Ocurre en el flúter auricular por vía. Ocurre en la taquicardia auricular por vía. Uso de fármacos que bloquean el nódulo auriculoventricular. Hablamos de la gingucina, de los beta-bloqueadores y de los verapamilos. De hecho, paciente que tiene vía accesoria y que hace taquiarritmias, está totalmente contraindicado utilizar esos fármacos. Porque si nosotros no nos cuidamos con ese, podemos conllevar al paciente a la taquicardia antidrómica. El paciente está con una taquicardia con la vía accesoria. Está conduciendo por la vía accesoria y por la vía normal. Porque son los dos que se involucran. Si nosotros usamos gingucina o verapamilo o beta-bloqueadores, ¿qué hace esos fármacos? Esos fármacos bloquean el nódulo auriculoventricular. Al bloquear el nódulo auriculoventricular, entonces están dando más prioridad, más facilidad a la vía accesoria para que conduzca ahí el impulso eléctrico. Entonces, lo puede complicar más al paciente. Por eso, es una contraindicación absoluta usar diloxina, beta-bloqueante, verapamilo, dilfiasen en un paciente con vía accesoria que tenga una taquiarritmias. Eso lo vamos a ver en la parte de tratamiento. Hay una sola excepción que ahí vamos a precisar de qué se trata. O paciente con la vía accesoria, lo hacemos en la estimulación a nivel de la auricula derecha o a nivel del seno coronario. Ahí nos da máxima pre-excitación. Pronóstico de los pacientes con vía accesoria. Es un aspecto muy importante para saber, pero es muy complicado también a la vez. Porque, como lo dije en la parte inicial, la historia natural de esos pacientes es impregisible. Sin embargo, a pesar de eso, existen algunos parámetros que podemos fijarnos para poder determinar posiblemente qué puede ser el pronóstico de ese paciente según las características que tenga. Por lo que se divide en dos grandes grupos. Algunos elementos que no hablan de pronóstico favorable y otros no hablan a favor de mal pronóstico, o sea, pronóstico desfavorable. ¿Cuáles son los aspectos de un paciente con vía accesoria con pronóstico favorable? Que la fibrilación auricular por nodo. O sea, si tiene fibrilación auricular, que lo haga por nodo. En ese caso, que la vía accesoria sea moduladora y que, perdón, sea contemplativa. Está la vía accesoria, el paciente entra en la fibrilación auricular, pero no entra el paciente, la vía, en ningún momento. Ni en el origen, ni en el mantenimiento. Ni en el mantenimiento de la vía, de la fibrilación auricular. Entonces, ahí que la vía esté ahí como contemplativa. Ahí sin participar ni en el origen, ni en el mantenimiento. Eso es buen pronóstico. Una pre-extación, una pre mayor de 300 milisegundos. O sea, si la pre es mayor de 300 milisegundos, ahí es buen pronóstico. Mientras más corto es pre, peor es el pronóstico. Una taquicardia ortodrómica. La taquicardia ortodrómica en nuestro paciente es de buen pronóstico. Que la pre-extación desaparece durante el esfuerzo físico. Eso también es buen pronóstico. Que tenga una sola vía accesoria y que la pre-extación sea de forma intermitente, o sea, no permanente. Por otro lado, los factores desfavorables, que la fibrilación se conduzca por la vía accesoria. O sea, hace fibrilación auricular por vía. En ese caso, la vía accesoria participa como moduladora. La pre que esté menor de 300 milisegundos. Que tenga taquicardia antidrómica. En la taquicardia antidrómica, el impulso viaja con una velocidad enorme. Eso paciente, cuando ve un electrocardiograma de un paciente con taquicardia antidrómica, se parece a un flúter ventricular o a una taquicardia ventricular. Eso da deterioro hemodinámico al paciente. Es una de las formas más graves de arritmias que hace el paciente con vías accesorias. La pre-excitación durante el esfuerzo físico. O sea, tiene pre, lo pone a hacer prueba ergométrica y aún persiste la pre. Eso habla de mal pronóstico. Pronóstico desfavorable. Que tenga múltiples vías y que la pre esté siempre presente en el paciente. O sea, siempre manifiesta. Ahora entramos en lo que se conoce como Ward-Parkinson-White, síndrome de Ward-Parkinson-White. En el síndrome de Ward-Parkinson-White, el paciente tiene pere corto, onda delta y además ha presentado arritmias. Por eso se llama síndrome. Si no, no se llama síndrome. Suele verse en personas jóvenes con corazón estructuralmente sano. La causa eléctrica de muerte súbita. Primera manifestación en el 20%. ¿Por qué? Porque desarrolla taquicardia antidrómica. Un paciente con vías accesorias que desarrolla taquicardia antidrómica lo puede conllevar a una muerte súbita. Las arritmias cardíacas de alta peligrosidad. Fibrilación auricular, flúter auricular, taquicardia auricular con conducción anterograda por la vía accesoria y la taquicardia antidrómica. La ablación por radiofrecuencia es una opción terapéutica de primera línea en esos pacientes por su efectividad, escasa complicaciones y características. Entonces, en el síndrome de Ward-Parkinson-White es una de las causas de muerte de los pacientes con vía accesoria. Ocurren corazones estructuralmente sanos, solo tienen la vía accesoria que es un hallazgo electrocardiográfico, no es otra cosa en el corazón. Son personas jóvenes, tienen arritmias de alta peligrosidad, taquicardia auricular, fibrilación auricular, flúter, taquicardia antidrómica, todo por vía accesoria. Y en esos pacientes, ¿qué es lo que se recomienda? Es la ablación por radiofrecuencia, la terapia de elección en esos pacientes para poder evitar el riesgo o la posibilidad de tener una muerte súbita o una aritmina dental de tanta peligrosidad. En el síndrome de Ward-Parkinson-White, la combinación de la activación por medio de una vía accesoria vista en una onda delta acompañada de episodios de taquicardias. O sea, tiene vía accesoria vista en un electrocardiograma con PR corto de su onda delta y se acompaña de los episodios de taquicardias para que sea síndrome. Además de la onda delta, los pacientes presentan un tiempo de conducción auriculo-ventricular a los ventrículos cortos, PR corto. Presentar el patrón no significa que el paciente desarrolla el síndrome. O sea, usted puede tener pre-extasión, solo PR y tener onda delta, pero no quiere decir que va a desarrollar el síndrome. El patrón de Ward-Parkinson-White es visto en un 0,2% de la población en general. O sea, es una incidencia que no podemos decir que es tan baja, pero 0,2% es algo que puede presentarse y de hecho se ve con bastante frecuencia. En el síndrome de Ward-Parkinson-White tenemos que tener presente patrón electrocardiográfico típico. Entre el falso PR corto, menos de 0,12 segundos, curece ancho con empastamiento inicial de la R que configura la típica onda delta. Alteraciones secundarias de la repolarización. Por eso, esa alteración secundaria de la repolarización se puede confundir con bloco de rama izquierda, se puede confundir con isquemia miocárnica, la biopatía isquémica, precisamente por las alteraciones secundarias a la repolarización. Y si estamos hablando de la repolarización, estamos hablando de la onda T principalmente. Entonces, eso pasa por una alteración de la onda T, puesto que la onda T representa la repolarización de los ventrículos. Entonces, la presencia de la VIA accesoria por sí sola conlleva esa alteración. Por eso, no se puede determinar que un paciente con VIA accesoria tenga isquemia solo por ese trátono, porque forma parte de la manifestación electrocardiográfica. Muchos pacientes con ese síndrome muestran un ritmo sinusal con todos los hallazgos electrocardiográficos típicos de esta entidad. Sin embargo, otro paciente no lo manifiesta. La longitud del intervalo PR y el grado de prestación dependen de varios factores, como tiempo de conducción nodal y isquiemica. El tiempo de conducción nodal y isquiemica es un factor que determina la longitud del intervalo PR y el grado de la prestación. Lo que lo decía anteriormente, si usted tiene una VIA accesoria que está más cerca, el tiempo de conducción nodal es muy corta y isquiemica muy corta, entonces esto puede tener un PR bastante corto y el APRE puede ser que no esté bien expresado. Tiempo de conducción del impulso sinusal hasta la inserción de la vía accesoria que va a depender de la distancia de los tiempos de conducción intratriales. Y el tiempo de conducción de la vía accesoria según su geometría propiedad electrofisiológica. Algunas vías conduce más rápida que otras. O sea, la única forma para saber eso es a través del estudio electrofisiológico. Mecanismos de las vías accesorias. El síndrome de Warburg-Parkinson-White muestra todos los requerimientos para una arritmia por reentrar. Recordarán los mecanismos básicos de las arritmias. Alteración en el automatismo. Que va al automatismo anormal y a la actividad desencadenada. Los mecanismos de bloqueo y la reentrada o combinación de ambos. Son los tres mecanismos nada más que provocan las arritmias. Es alteración en la formación del impulso. Que va al automatismo y actividad desencadenada. Tratorno en la conducción. Los bloqueos, ya sea micro-reentrada o macro-reentrada. Y que haya combinación de ambos. El mecanismo básico por lo cual los pacientes con un vía accesoria a esa arritmia. Es la reentrada. Es la reentrada. Porque existen dos vías de conducción anatómicas y fisiológicas y funcionales. ¿Cuáles son esas dos vías? La vía del sistema extraconductor normal que tiene el paciente, la persona. Y la vía anómala que es la vía accesoria. Tiene dos vías. Claro, esas dos vías tienen su propiedad electrofisiológica totalmente diferente. Hay un bloqueo unidireccional. En una de ellas. O sea, o la vía normal o la vía anómala que la accesoria está bloqueada. Una de las dos. Por eso, el endicimiento suficiente en una parte del circuito generalmente a nivel del nodo auriculoventricular. Y el tiempo de conducción del impulso debe ser mayor. Periodo refractorio efectivo de cualquier componente del circuito. O sea, que el paciente con vía accesoria tiene todos los tratos anatómicos, fisiológicos, para poder desarrollar lo que se llama una reentrada. Lo que se llama una reentrada. Que es el segundo mecanismo por lo cual se hacen aritmias. El primero mecanismo era la alteración en la formación del impulso. Segundo, la reentrada, que son los bloqueos. Y el tercero, que haya una combinación de los dos. Aquí es el segundo mecanismo de la aritmia que se usa. Que usan las vías accesorias para poder desencadenar las aritmias. Taquicardia ortodrómica es una de las taquicardias en la que la vía accesoria es esencial. No es moduladora ni contablativa. Es esencial. Sin la vía accesoria no puede haber taquicardia ortodrómica. A eso se refiere. En ese contexto, el QRS es estrecho. Excepto bloqueo de rama previo o funcional. El RR se ve regular. La relación auriculo-ventricular es 1-1. Más frecuente, el 85% inicia y se termina de forma súbita. Son paroxísticas en general. La frecuencia cardíaca puede oscilar de 120-250 latidos por minuto. Con un promedio de 170 latidos por minuto. La P es visible. Entonces, en ese caso tenemos que calcular RP menor que la PR a 60 milisegundos. Pero si es del contrario, RP mayor que PR, entonces eso es una taquicardia ortodrómica que se llama taquicardia ortodrómica de Cume. El valor del RP sobre el PR es dudoso en niños. O sea, esa regla RP menor que PR o RP mayor que PR se aplica más en los adultos. No existe disociación auriculo-ventricular y la alternancia eléctrica tiene una especificidad muy alta en cambio la sensibilidad es baja. La alternancia eléctrica se refiere a un QRS alto, otro pequeño, uno alto, otro pequeño. La morfología de la onda P durante la taquicardia ortodrómica. Localización de la onda P durante la taquicardia ortodrómica. Si la taquicardia, si la vía accesoria es de localización lateral izquierda, la onda P va a ser negativa en la derivación de 1, va a ser variable en la D2, variable en la D3, variable en la OBF. Si es lateral izquierda, va a ser positiva en la derivación de 1, variable en la D3, 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 variable en la D3. Entonces, esto es un algoritmo para poder tener la localización. Y como lo digo, aquí, cuando tengamos un paciente con taquicardia ortodrómica, es revertir la taquicardia aritmosinusal. Y si revertimos la taquicardia aritmosinusal, entonces ahí es que se hace el electrocardiograma. Y si el paciente es vía accesoria manifiesto, permanente, entonces podemos ver y con los algoritmos ver cuál es la localización topográfica de la vía accesoria. Con el fin, si queremos hacer la ablación para saber por dónde entrar. Aquí está una vía accesoria, postroceptal derecha. El paciente está inicialmente con su vía accesoria y de momento comienza con la taquicardia. Esa es una taquicardia ortodrómica, donde no podemos ver aquí dónde está la onda P. Es una taquicardia ortodrómica que tiene el paciente, por eso lo que ocurre se ve totalmente equidistante. Aquí no se ve onda delta, aquí no se ve PR corto, porque está enmascarado dentro del QRS durante la taquicardia. Es el típico de una taquicardia ortodrómica. A veces la alternancia eléctrica, como lo decía anteriormente, tiene una sensibilidad baja, pero la especificidad está alta. Entonces no se va a ver en todos los pacientes, pero es el típico de la taquicardia ortodrómica que hacen los pacientes con vía accesoria. Vía accesoria potroceptal izquierdo, extra auricular bloqueada con su conducción por vía accesoria e inicia en una taquicardia ortodrómica. Aquí la vía accesoria es esta y de ahí comienza con la taquicardia, comienza con la taquicardia. Otro ejemplo aquí, una taquicardia ortodrómica en un paciente con un bloqueo de rama izquierda. Entonces aquí puede haber bloqueo de rama izquierda más la vía accesoria, también existe. O el paciente tiene la vía y la bloqueo funcional o tiene el bloqueo preexistente, también puede ocurrir. Y puede hacer también la taquicardia ortodrómica. Taquicardia ortodrómica con bloqueo de rama derecha, es acá, donde se ve la morfología del bloqueo de rama derecha. Aquí la morfología del bloqueo de rama izquierda. Y aquí taquicardia ortodrómica sin bloqueo. Entonces aquí se ve que el paciente hace taquicardia ortodrómica, no hay ninguna morfología ni de derecha ni de izquierda. Y aquí el bloqueo de rama derecha es totalmente funcional, o sea, no tenía previamente, pero en el transcurso de la taquicardia, una de las vías derechas se fatiga, entonces se bloquea. La taquicardia de Kummel. Decíamos que una variante de la taquicardia ortodrómica, la diferencia entre la taquicardia de Kummel y la taquicardia ortodrómica es la relación RP-PR. Que la relación RP tiene que ser mayor que la PR. En cambio, en la taquicardia ortodrómica, cuando hay P identificable, la relación RP es menor que la PR, a 60 milisegundos. Es lo que se refiere la diferencia. Es una de las arritmias de reentrada rara que utiliza la vía accesora para conducción retrograda. O sea, no es antrograda, sino retrograda. Retrograda, o sea, de los ventrículos hacia el aurículo. Taquicardia con cúrrez estrecho, RP mayor que PR, como decíamos antes. Entonces, la P negativa en las derivaciones de la cara de inferiores, con frecuencia se inicia con alargamiento del PR. Son frecuentes en niños. La mayoría, la mayor parte de los pacientes tiene una localización posteroceptal derecha y puede conllevar a una taquicardia incesante. O sea, no se le quita la taquicardia del paciente. La ventaja de la taquicardia ortodrómica y la taquicardia de Kumel son taquicardias que no matan al paciente. Claro, lo puede asustar, da la sensación de las palpitaciones, pero ningún paciente se muere por esa taquicardia. Son bastante toleradas. De hecho, la taquicardia ortodrómica, la mayoría son autolimitadas. Las mayores son autolimitadas y suelen responder también con las maniobras vagales. Pero la taquicardia de Kumel, la frecuencia no es tan alta que la taquicardia ortodrómica y puede pasarse de forma incesante por un largo tiempo y no suele provocar deterioro de hemodinamos del paciente. Por eso son bastante tolerados. Vía accesorias que hace una fibrilación auricular. La fibrilación auricular por vía accesorias de la caráctería electrocardiográfica se considera una de las arritmias durante la vía accesorias de alta peligrosidad. Y el manejo hay que saberlo bien en esos pacientes para poder evitar complicaciones. Aquí, el QRS está totalmente irregular. Existe máxima flexión. La frecuencia ventricular suele ser muy rápida ventricular. Mayor de 180 latidos por minuto. Prácticamente no es tiempo de diástole. Fácilmente, ese tipo de taquicardia puede provocar deterioro hemodinámico del paciente. Puede conllevar al paciente a deterioro hemodinámico. Una frecuencia de 180 no existe diástole. Y con esa irregularidad que tiene, entonces el paciente fácilmente se descompensa. Determinado por el PR de la vía accesorias y el V por el tono adrenérgico. Puede generar una fibrilación ventricular. O sea, esa arritmias. Coherencia con la localización de la vía accesorias en ritmo sinusal. Latido por vía accesorias y latido por fusión porque se puede combinar las dos cosas. Variables grados de ensayacamiento del QRS que no sigan la ley de adharencia. Efecto de concertina. O sea, que lo QRS, algunos son anchos, otros no. Otra característica es la existencia de vía accesorias está relacionada fuertemente con la inducción de la fibrilación auricular. La fibrilación auricular por vía accesorias se produce por degeneración de taquicardia ortodromica. Propiedades de la vía accesorias, arquitectura de la aurícula y la vulnerabilidad de la aurícula intrínseca. Quiere decir que puede iniciar ese paciente con taquicardia ortodromica, pero que conlleva por alteración intrínseca de la aurícula de la persona o por cambio arquitectural a nivel auricular, hace que la vía accesorias coge el mando y se convierte en una fibrilación auricular. La disminución de la incidencia de la fibrilación auricular tras la abilación de la vía sugiere que está importante en la fibrilación auricular. La prolongación de los tiempos de conducción de la fragmentación de la aurícula repuesta repetitiva y los electrogramas auricular y ritmo sinusal con pacientes con fibrilación auricular y vía accesorias. Hallazgos electrocardiográficos, electrofisiológicos, perdón, como PR auricular y cortos, incremento de la respuesta repetitiva y el aumento del retraso de la conducción, sugiere aurícula intrínseca como un mecanismo de la fibrilación auricular. Y los mecanismos de la fibrilación auricular en pacientes con vía accesorias pueden ser reversibles y no, intrínseca e independiente de la vía como tal. Existen diferentes mecanismos en diferentes pacientes con vía accesorias. O sea, los pacientes con vía accesorias y que hacen fibrilación auricular es muy complejo. Son arritmias de alta peligrosidad que hacen esos pacientes y generalmente esos pacientes tienen algunos tipos de remodelado estructural o remodelado eléctrico a nivel de su aurícula como tal que favorece el terreno para que la vía accesoria participe para poder provocar la fibrilación auricular por vía. Y es tan peligroso que esas vías, que esa fibrilación auricular por vía puede conllevar a una fibrilación ventricular y a una parada cardiorrespiratoria. La fibrilación auricular en el World Parkinson White. ¿Qué pasa ahí en ese nivel? Tenemos aquí la aurícula y tenemos aquí el ventrículo, aquí el núcleo aurículo ventricular y el haste-his. La aurícula comienza con el problema de la, comienza con la fibrilación. El foco auricular está ahí. Entonces, se activa un foco auricular, comienza a generar el impulso eléctrico que van pasando a nivel del núcleo aurículo ventricular. Inicialmente, el núcleo aurículo ventricular va a tratar de frenar los impulsos eléctricos para que el futuro no pasen. Sin embargo, si el paciente tiene una vía accesoria, ¿qué va a pasar? Entonces, algunos latidos van a pasar por el núcleo aurículo ventricular que queda frenada, pero otros van pasando directamente la vía accesoria. Y como no hay núcleo aurículo ventricular para frenar eso, entonces, directamente pasan y hace un cortocircuito. Hace un circuito vicioso y comienza a circular y ese conlleva a ese tipo de electrocardiograma. O sea, la fibrilación se inicia en el músculo auricular, ya sea a nivel de la desimotora de la vena cabas, de la vena pulmonar, dispara la fibrilación auricular y comienza a utilizar el núcleo aurículo ventricular para poder frenar los impulsos. Pero algunos impulsos no pasan por ahí, sino van a la vía accesoria, porque están comunicando directamente la aurícula al ventrículo. Al pasar por la vía accesoria, ya no hay cómo frenar eso. Entonces, comienza un cortocircuito, un circuito vicioso que va circulando y conlleva a ese electrocardiograma. Un cubrece bastante ancho, con máxima pre-excitación, totalmente irregular, que a veces hay latidos estrechos que son de difusión. Entonces, ese tipo de arritmia de electro que vemos, entonces, fácilmente puede degenerar en una fibrilación ventricular. Y el paciente cae en parada cardiorrespiratoria. Y si no cae en esto, el simple hecho de que la aurícula, como tal, con la fibrilación auricular, solamente la aurícula pierde un 15 a un 30% de aporte al gasto cardíaco. Y a esta frecuencia cardíaca de 180 latido por minuto o más, entonces, acorta más la diástole, deteriora la hemodinamia del paciente. Entonces, si no genera una fibrilación ventricular, pero deteriora la hemodinamia del paciente, el paciente puede tener hipotensión importante que haya que actuar de emergencia. Bien, accesorias póster o septal derecha de taquicardia ortodrómica a fibrilación auricular por vía. Como lo decía anteriormente, que alguno paciente comienza con taquicardia ortodrómica, pero termina haciendo una fibrilación auricular por vía. Aquí está la taquicardia ortodrómica que comienza el paciente, bastante estable, y comienza, termina directamente en la fibrilación auricular. Aquí los latidos son por ese ancho totalmente irregular y con máxima pre-excitación. Acá no se veía la pre-excitación como tal porque la onda P no se ve. Pero aquí se ve que el PR está corto, muy corto, y prácticamente no se ve el PR. Pero lo primero que se ve es la vía, la onda delta, perdón, que la onda delta está muy presente y se ve con máxima pre-excitación científica con nitidez. Otro ejemplo, fibrilación auricular, flúter auricular por vía accesoria. Entonces, aquí comienza, tiene su vía accesoria, pero mira cómo se organiza acá. Cuando ven acá, entonces es un flúter auricular por vía accesoria. Entonces, el flúter auricular también tiene máxima pre-excitación, como se ve aquí en las derivaciones pre-cordiales. Tiene su máxima pre-excitación, pero es regular, a diferencia de la fibrilación auricular. Bien, vamos a entrar ahora en la taquicardia antidrómica. La taquicardia antidrómica es cuando hay conducción a través de la vía accesoria. Por suerte, es poco frecuente. La visión anterograda a través de la vía accesoria y retrógrada a través del nodo auriculo-ventricular. En dirección, las aurículas anterograda. De los ventrículos en dirección de las aurículas. Y también de forma retrógrada hacia el nodo auriculo-ventricular. Entonces, es una combinación de conducción que hace su paciente. Por lo que en esa taquicardia el curece es ancho. Similar a estímulos pre-excitados o complejos ventriculares precoces. O sea, el latido ventricular es ancho respecto a un latido nodal respecto a un latido auricular. Entonces, los latidos que se ocurren en el momento de una taquicardia ventricular son latidos parecidos a latidos ventriculares. Son anchos. Hay que hacer siempre el diagnóstico diferencial con una taquicardia ventricular. ¿Por qué? Son complejos, anchos y son regulares. Puede responder al masaje del seno carotidio, fármaco de clase 1C o amiodarona. Hay periodo de tiempo de espera de tratamiento definitivo que sigue siendo, el tratamiento definitivo de esa aritma sigue siendo la ablación con radiofrecuencia. ¿Qué ocurre en la taquicardia antidrómica como fisiopatología? Condiciones favoradoras de este proceso. La situación de la vía accesoria. Cierta distancia del seno coronario. Más frecuente las vías laterales que es septales. O sea, que la vía esté situada a nivel lateral que es septal y que la vía tenga cierta relación o cierta distancia con el seno coronario. Son esas vías, por su localización topográfica, conduce de forma antidrómica. O sea, retraso de la conducción Hiss-Purkinge. O sea, hay un retraso en la conducción Hiss-Purkinge. O sea, del nodro auriculo ventricular tiene que ir al Hiss, luego a la fibra de Purkinge. Ese tipo de conducción ahí está en el tecido en esos pacientes. Y existe bloqueo de rama exilateral. Se ve regular, aunque puede existir cambios bruscos de ciclo debido a cambios en la conducción de la vía accesoria, bloqueo de rama o en la conducción nodal. Por ese ancho, máxima pre-exilación, no existe disociación auriculo-ventricular. Eso es uno de los aspectos más importantes para poder diferenciar de una taquicardia ventricular. Si se recuerdan de la charla de las arritmias ventriculares, en la taquicardia ventricular, una de las características fundamentales para poder hacer el diagnóstico era la disociación auriculo-ventricular. Entonces, ese criterio nos permite diferenciar de una taquicardia antidrómica, porque en la taquicardia antidrómica no hay disociación auriculo-ventricular. Se parece a la taquicardia ortodrómica en cuanto a la irregularidad del QRS, en cuanto a la anchura del QRS. Sin embargo, ese criterio de disociación auriculo-ventricular que ocurre en la taquicardia ventricular no ocurre en la taquicardia antidrómica. Frecuencia 5% clínica y 10% ocurre en estudios electrofisiológicos. La asociación frecuente a vía accesoria múltiples. Taquicardia antidrómica a taquicardia autodrómica. Miren, inicialmente el paciente comienza con una taquicardia antidrómica. Mira cómo está. Curece totalmente ancho y regular. Ven eso en primera instancia, es una taquicardia ventricular, pero no, no existe disociación auriculo-ventricular y fue autolimitada y termina en una taquicardia autodrómica y el QRS se pone estrecho. Ven la diferencia. Entonces, en la taquicardia antidrómica, los QRS son anchos, se parece a taquicardia ventricular, pero no existe disociación auriculo-ventricular y acá cuando terminó una taquicardia autodrómica, el QRS se puso de forma estrecha. Vía accesoria múltiples. Son dos o más vías accesoria manifiestas o puntuales. Múltiples haces de fibras que pueden seguir trayectos paralelos o divergentes. Inserciones ramificadas. Haces de conducción anterograda y retrógrada diferentes, vías demasiado anchas. Esa característica que cumple esas vías lo hace vías muy complejas y de difícil manejo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de un paciente que tenga vías múltiples? Eléctricamente. Dos o más patrones de preestación concluyente con vías accesorias. O sea, que el paciente tenga dos o más patrones de preestación que concuerda con una vía accesoria. Dos o más morfología de P durante la taquicardia autodrómica. Aquí hay que ver si aparece la P durante la taquicardia porque si no aparece la P, no hay forma. ¿Ya? Y en el primer carácter, dos o más patrones. O sea, hoy por ejemplo, tiene un electrocardiograma con un patrón de preestación. Evolutivamente o mañana hace otro electrocardiograma, pero sale otro patrón diferente de preestación. O sea, hoy por ejemplo, tiene una vía derecha, mañana lo hace el electro, tiene una vía izquierda. Un ejemplo, ¿no? Entonces, ahí podemos saber. Incongruencia entre el patrón de pre y la morfología de la P durante la taquicardia autodrómica. O sea, el paciente tiene una P durante el ritmo sinusal, cuando está en el ritmo sinusal, una onda P con preestación. Pero cuando entra en taquicardia autodrómica, tiene otra P que es diferente de lo que tenía antes. O sea, que no concuerda, eso no hace sospechar. De igual manera, que tenga una incongruencia en el comportamiento del ciclo de una taquicardia auricular ante un bloqueo de rama. O paso de una taquicardia autodrómica a una taquicardia antidrómica sin pasar por el ritmo sinusal. Como el ejemplo inicial que vimos, que el paciente comenzó con taquicardia ortodrómica y terminó con una taquicardia antidrómica. O al revés, comenzó con una taquicardia antidrómica y terminó con una taquicardia ortodrómica sin pasar por el ritmo sinusal. Quiere decir que tiene dos vías para poder hacer esos cambios. Diversas patologías, morfologías del QRS en la misma derivación durante una taquicardia por vía accesora o distintos episodios. O sea, la morfología del QRS cambia. Aquí está una fibrilación auricular por dos vías accesorias. Aquí es totalmente irregular. La morfología es diferente. Los complejos cubreses son anchos. Cuando ven acá, estos complejos cubreses no son iguales que este que está aquí, que este que está aquí y que este que está aquí. Entonces, esos cambios morfológicos del QRS que hace, entonces eso nos hace sospechar de que son dos vías que tiene el paciente. En todo se ve manifiesto la máxima pre-extación. Se ve manifiesto la máxima pre-extación. Pero son tan irregulares, tan deformes lo que ocurre con morfología diferente que no hay duda alguna. No hace sospechar de que ese paciente tiene dos vías. Porque si fuera una sola vía, entonces iba a tener morfología uniforme. Va a tener la irregularidad, pero no va a tener esos cambios morfológicos que estamos viendo a nivel del QRS. Eso es la sospecha clínica eléctrica que nos hace pensar de que ese paciente tiene dos vías accesorias. Vamos a entrar ya en el síndrome de Mahen. El síndrome de Mahen es otro síndrome, como el síndrome de Ward-Parkinson-White y está también el síndrome de Mahen. ¿Cuál es el síndrome de Mahen? Se caracteriza por la fibra de Mahen. Solo se comporta como un brazo anterogrado. O sea, no hay como de conducción retrógrana. Acá es anterogrado. Facículos accesorios auriculo-ventricular y conexión accesorias faciclo-ventriculares. Entonces, conduce como de forma anterograda. PR normal o corto en ritmo sinusal. Aquí viene una diferencia. La diferencia es que el PR en un síndrome de Mahen puede ser normal o puede ser corto en ritmo sinusal. Grado de pre-extación variable pero inaparente en ritmo sinusal. Es lo que les decía de que hay algunas pre-extaciones que hay que buscar con lupa. Uno de esos ejemplos es en los pacientes que tienen síndrome de Mahen. Ahí el PR puede ser normal o puede tener límite. Y la onda delta es muy difícil de ver en algunas ocasiones que no puedo confundir inclusive. Curece con morfología de bloqueo de rama izquierda en taquicardia y eje a la izquierda. Entonces, cuando hace taquicardia, el Curece coge la morfología de bloqueo de rama izquierda. Generalmente, el bloqueo de rama izquierda es funcional y el eje se desvía a la izquierda. Igual morfología cuando hace una estimulación a nivel auricular. Conducción decremental expresado por fenómenos de Wenke-Bach en la vía accesoria durante la estimulación auricular creciente. O hace un incremento del intervalo a onda delta con extra decreciente. Esos son elementos que se ven solamente durante el estudio electrofisiológico. En el 50% de los casos hay disociación auriculo-ventricular durante la taquicardia. En el 50%. Entonces, ese tipo de taquicardia que hace a esos pacientes, sí, no pueden confundir mucho más con una taquicardia ventricular. Porque como es conducción anterograda, tiene morfología de bloqueo de rama izquierda con eje desviado hacia la izquierda. Y además, tiene disociación auriculo-ventricular fácilmente, no pueden confundir con una taquicardia ventricular. Sin embargo, esos pacientes tienen buen pronóstico. Pueden hacer también fibrilación auricular por vía tipo magén. La vía accesorias, vía magén, vía parietal, que va de una estructura semejante al neutro auriculo-ventricular, la rama recha, fisiología de magén. La fibra de magén que conecta el eje de conducción auriculo-ventricular al miocardio-ventricular. Entonces, esa vía de magén son estas que están viendo acá. Aquí están los ventrículos, aquí están las aurículas. Aquí está el anillo auriculo-ventricular, donde viene aquí el nodro auriculo-ventricular. La vía de magén están aquí. Ya, conectan directamente acá en la aurícula y conduce de forma anterograda, o sea, de los ventrículos hacia las aurículas. Esas son las fibras de magén, o sea, que es la conexión tipo especial que tiene ese paciente y que puede tener un PR normal o un PR corto. En la vía de magén, aquí existe esos fenómenos que podemos ver acá. Eso a nivel auricular, a nivel del nodro auriculo-ventricular, eso es la haz de gis, la rama derecha, la rama izquierda y la fasciclo izquierdo y fasciclo posterior izquierdo. Entonces, a nivel del nodro auriculo-ventricular, que es acá, entonces, y a nivel del atrio fascicular, hay una fibra que hace una conexión directa. Que las fibras comienzan desde la parte ventricular y coral y la parte auricular. Entonces, establece ese tipo de conexiones que hace que los impulsos eléctricos que generan a nivel ventricular son transmitidos de forma automática por esa vía, obviando aquí, obviando el nodro auriculo-ventricular que no pasan por ese nivel. Entonces, hay unas vías que se llaman la verdadera magén y otras que se llaman la vía parecida magén, magén-like y el true magén. Entonces, son las dos variedades que puedo ver, pero comparten la fisiopatología de que ambos parten a nivel ventricular los impulsos eléctricos para poder despolarizar en la parte auricular. Bien. ¿Cuál es la conducta ante un paciente con vía accesorio? Dos preguntas que siempre hacemos. ¿Tiene vía accesorio? Vimos en el electrocardiograma. Lo primero hay que ver, ¿es sintomático o es asintomático? Paciente con vía accesorio asintomático, no hay que pensar dos veces. Electrofisiología y ablación por radiofrecuencia. Es lo que se hace. Pero si el paciente es asintomático, ¿qué hacemos? Lo hace, viene a emergencia por otro motivo o por un chequeo rutinario, lo hacemos en electrocardiograma y detectamos la vía accesorio. Nunca ha manifestado sintomatología ni palpitación ni nada. ¿Qué hacemos con ese paciente? Ahí entra en valoración la ocupación del paciente. No es lo mismo un paciente que tiene ocupación peligrosa que un paciente que no tiene ocupación peligrosa. Y la historia natural de los pacientes con vía accesorio asintomático es impredecible. En este contexto, entonces juega una importancia capital la vía accesorio asintomático. Que el piloto, por ejemplo, para poner un ejemplo, tiene una ocupación muy peligrosa. Se imagina que tiene vía accesorio asintomática, comienza a conducir el avión y la vía se activa en ese momento y le da la taquicardia. Hace un desastre total. Entonces, ese tipo de profesión, aun que tenga la vía accesorio asintomática, hay que ablacionar la vía. Por eso se llama profesión de riesgo. A eso el paciente se considera profesión de riesgo. Aun que sea asintomático, no se debe autorizar a ese tipo de paciente a conducir el avión sin que lo haga el estudio electrofisiológico y la ablación de la vía. O sea, la profesión aquí juega un papel importante. Pero si es una persona, un paciente que no tiene esa profesión de riesgo, digamos, un oficinista, o sea, ahí el riesgo es menor aun que lo dé la arritmia en ese momento. Es mucho menor. Entonces, a ese paciente no se hace absolutamente nada. Se considera como un riesgo y se hace lo que se llama seguimiento. ¿Ya? Entonces, esa es la conducta clave que nosotros tenemos que tener siempre al menos. Vía accesorios, paciente sintomático, no pensar dos veces, coordinar para estudio electrofisiológico y ablación. Asintomático, evaluar la profesión. Tiene profesión de riesgo. Hay que hacer el estudio electrofisiológico y ablación. No tiene profesión de riesgo, es seguimiento, nada más. Y tratar de tranquilizar sobre todo al paciente. Porque a veces, nosotros, en no brindar la información de forma correcta al paciente, lo crea cierto grado de ansiedad, de preocupación. Y eso muchas veces lo hace más daño al paciente que la propia vía accesorio. Por lo tanto, debemos hacer muy cauto, muy preciso, en dar una información bien concisa al paciente para que pueda entender, para evitar esa preocupación de forma innecesaria. ¿Qué nos permite el estudio electrofisiológico? El estudio electrofisiológico es clave, es fundamental en nuestro paciente. Es fundamental. Aquí, el estudio electrofisiológico nos permite determinar una taquicardia clínica. Si realmente, ¿qué tu taquicardia está haciendo? Porque a veces, podemos decir, esa es una taquicardia autodrómica, esa es una taquicardia antidrómica, esa es una taquicardia ventral intranodal, esa es una taquicardia auricular. Pero la clínica, o sea, el electrocardiograma está tan confuso o tan certero al 100%. Entonces, es a través del estudio electrofisiológico que nos permite certificar al 100% cuál es el diagnóstico. Muchos profesores, inclusive electrofisiológicos, antes de hacer un estudio electrofisiológico del paciente, tienen sus opiniones. Uno dice que está de la taquicardia ortodrómica, otro dice que está de la taquicardia ortodrómica. O sea, casi nunca se ponen de acuerdo de forma unánime sobre un diagnóstico para demostrar de que los electrocardiogramas de esos pacientes a veces crean conflicto, crean mucha discusión. Entonces, durante el estudio electrofisiológico, esos pacientes ahí, ellos determinan a ciencia cierta realmente lo que está haciendo el paciente. O sea, nos permite determinar, confirmar la ciencia cierta lo que es el diagnóstico como tal. Permite la terminación, o sea, tratamiento definitivo. Saber quién es la taquicardia clínica, con el estudio electrofisiológico se hace la ablación y se termina de por vida la aritmia. O sea, por lo menos esa vía no se va a activar más. Entonces, a no ser que el paciente tenga otra vía que se llama vía dormida, quitamos una y la otra se activa. El estudio electrofisiológico nos permite determinar la localización exacta de la vía. En los algoritmos iniciales que se pasó, ahí tratamos de demostrar por el electrocardiograma dónde está. Pero a veces nos confundimos, a veces no podemos tener la exactitud. Solo con el estudio electrofisiológico podemos tener la certeza de la localización anatómica de la vía. La evaluación del periodo refractario de la vía y estimar el riesgo de esa vía. Solo el estudio electrofisiológico permite hacer esto. Demostrar que la vía accesoria que presenta el paciente participa en la taquicardia ventricular, en la taquicardia auricular o en cualquier tipo de taquicardia que presenta el paciente. O sea, solo el estudio electrofisiológico nos permite demostrar eso. Entonces, como ven acá, la clave del paciente con vía accesoria es el diagnóstico, la confirmación, la localización exacta, la propiedad electrofisiológica de la vía accesoria, demostrar la participación o no de la vía durante la taquicardia y terminar la vía de forma definitiva, de forma, o sea, la cura definitiva, lo hace el estudio electrofisiológico. Sigue siendo el gol momento. Ahora, la ablación de la vía. El éxito de la ablación con radiofrecuencia ha evolucionado el tratamiento de los portadores de vía accesoria con arritmias cardíacas. Se ha transformado la electrofisiología en una subespecialidad intervencionista en vertiginoso crecimiento. Se transitó de la electrofisiología clínica diagnóstica a la terapéutica, procedimiento altamente exitoso y con baja incidencia de complicaciones serias en centros especializados. Claro, todo necesita un adiestramiento perfecto para poder hacer esos procedimientos. La ablación de una arritmias reentrante significa la eliminación controlada de una parte crítica del circuito. Para que sea un procedimiento seguro y efectivo, debe existir un conocimiento adecuado del circuito que exista, esencial y del blanco de elección. Procedimiento ablativo exitoso, supresión de la conducción anterograda por vía accesoria, conducción retrograda por nodo auriculoventricular o absente sin recidiva en tres meses de seguimiento. O sea, la ablación es el tratamiento definitivo curativo de los pacientes que tienen vía accesorias. Aquí estamos viendo una vía accesoria. Que durante el procedimiento de la ablación, aquí está la vía accesoria como está estimulando y se aplicaron la radiofrecuencia, enseguida el paciente sale en ritmo sinusal y la arritma desaparece totalmente. Y el PRS normaliza, desaparece la onda delta, el QRS se pone estrecho y la vía está totalmente eliminada. Entonces, es el éxito. Se ve de forma instantánea cuando se hace, está haciendo ese procedimiento paciente. El tratamiento específico de la taquicardia con currisa estrecho en el contexto de las vías accesorias, como la taquicardia ortodrómica, como la taquicardia antidrómica, como el flúter auricular, taquicardia auricular, sin conducción anterograda por vía accesoria. Cuando tiene esto, nosotros tenemos que usar los antiarrítmicos clase 1A y la clase 3. La clase 1A, aquí está la procainamida. La clase 1C está la frecanida y la profafenona. Y la clase 1A está la amalina. Y la amiodarona en la clase 3. Esos antiarrítmicos son lo que se puede utilizar en los pacientes que tienen vía accesoria. La cañida, profafenona, en cañida también se usa, amalina, procainamida y la amiodarona. Está totalmente contraindicado usar esos fármacos, verapamilodicoxina, beta bloqueante y la lidocaína, porque son fármacos que bloquean el núcleo auriculoventricular, favorece la vía accesoria y puede convertir una taquicardia ortodrómica, perdón, una taquicardia de fibrilación auricular por vía a una taquicardia antidrómica con deterioro hemodinámico severo. Esos fármacos no se deben utilizar de ningún concepto. La taquicardia ortodrómica, a diferencia, esto algunas veces, si no existe otro medicamento, si no existe otro medicamento, hay que seguir con los masajes, pero siempre evitar esos fármacos. Los masajes del seno carotidio, en la mayoría de los casos, puede bajar la frecuencia cardíaca frente a una taquicardia de tipo ortodrómica. En el último de los casos, pacientes tienen taquicardia ortodrómica, no tienen deterioro hemodinámico y no se disponen de otros fármacos antes de poner otros medicamentos. Acá, que no se recomienda, es preferible hacer una cardioversión al paciente. Es más seguro y le quita la aritma al paciente. Y si el paciente tiene una fibrilación auricular por vía accesoria, eso no hay que pensar dos veces, porque fácilmente puede provocar un deterioro hemodinámico, se preconiza la cardioversión eléctrica. De la misma manera, la taquicardia auricular también se puede hacer. Claro, la taquicardia auricular es un poco resistente a la cardioversión eléctrica. La aritma que más que responde con facilidad a una cardioversión eléctrica es la taquicardia antidrómica, taquicardia flúter y fibrilación auricular por vía. Eso responde. Pero la taquicardia auricular por sí sola es una de las aritmas muy resistentes a la cardioversión, porque tiene anomalía estructural generalmente que lo conlleva a esto. Entonces, generalmente no repone de la misma magnitud que las demás aritmias. Pero se puede usar amiodarona, se puede usar otro tipo de antiaritmico para poder quitar. No utilizar verapamilio, no utilizar digoxina, ni beta bloqueante, ni lidocaína en esos pacientes por el riesgo de favorecer la vía accesoria y bloquear la conducción fisiológica a través del nodo auriculoventricular. El tratamiento definitivo de la vía accesoria sigue siendo la ablación de la vía. Entonces, existe un dilema siempre que se pone entre los profesionales acerca de una vía accesoria asintomática, si hay inocentes o no. Luego de definir si el paciente es riesgo o no riesgo, no hay duda en los pacientes de riesgo que hay que quitar. Pero los pacientes que no son de la vía accesoria, recomiendan seguimiento. Claro, otros dicen de notificar la vía, hay que quitarla. Como no se sabe en ciencia cierta cuál es la historia natural de esos pacientes. Como no se sabe a ciencia cierta, entonces algunos prefieren una vez detectar, hacer la ablación. Pero otro sentimiento, existe unanimidad respecto a la conducta que se va a seguir en esos tipos de pacientes. Alguna bibliografía lo van a sugerir vía detectada, vía ablacionada. Otro lo van a sugerir vía detectada, ver sintomático, no sintomático, perdón, si es asintomático de riesgo ablacional, si no de riesgo, está aquí en la charla correspondiente a las 10 accesorias. Vamos ahora a la parte de las preguntas. Ahora, la escucho, la parte correspondiente ahora a las preguntas. ¿Alguna duda que tenga? Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches. Tengo una duda. Sí, en cuanto al tema de la ablación, ¿se puede hacer en el mismo instante donde se está realizando el estudio electrofisiológico? O sea, ¿se puede hacer en el mismo procedimiento? Sí, de hecho, de hecho, la ablación se hace en el mismo momento. Es un procedimiento invasivo, pero no se pone como si fuera anestesia general al paciente. Generalmente, en los laboratorios de electrofisiología pone anestesia local al paciente. Se entra, por lo general, a través de la vena femoral. La vena femoral. Se entra uno hasta T3, a veces 2, 3 o 4. Una vez que entran ahí, entonces van estimulando a través de radiofrecuencia, bajo fluoroscopía, porque recibe radiación ahí los profesores cuando lo hacen, el profesional que está haciendo ahí. Y hay un solo médico generalmente o dos que entran directo en el laboratorio de electrofisiología. El resto está fuera en la pantalla para poder ver los estímulos. Y van guiando lo que está dentro para poder hacer el mapeo. Eso se llama mapeo. Entonces, una vez que detectan la vía, los que están ahí viendo la pantalla, entonces ellos indican aquí se localiza la vía y ahí es aplica la sesión de radiofrecuencia. Es un tipo de energía que se aplica al miocardio. En el mismo procedimiento, primero se detecta y luego aplica la energía para poder quemar la vía definitivamente. Entonces, o sea, en el mismo procedimiento se hace la detección de la vía y se hace la ablación de la vía. La ablación de la vía es quemar definitivamente la vía a través de una energía que se aplica al paciente. Entonces, en eso consiste el estudio electrofisiológico y la ablación. Claro, no es un procedimiento tan sencillo, es bastante complicado porque a veces demoran horas para poder localizar. Y las complicaciones realmente no son tan frecuentes. ¿Perdón? ¿Es posible el fallecimiento del paciente? ¿La qué? ¿Es posible el fallecimiento del paciente? Es muy, muy, muy raro. ¿Durante el procedimiento? Sí, es muy, muy raro que el paciente fallezca durante el procedimiento. Es muy raro. Bueno, las complicaciones del procedimiento de forma seria, digamos, puede haber perforaciones. Pero lo más frecuente es como algunas vías accesorias según la localización están muy cerca al nodo auriculoventricular. Durante la ablación de esas vías pueden quemar también el nodo auriculoventricular. ¿Ya? Entonces, esa es una de las complicaciones más temibles y más frecuentes que se ve, que se considera como la complicación, una de las complicaciones más serias. En ese caso, cuando se, si se quema el nodo auriculoventricular, ahí no toca otra. Se quema la vía, se quemó también el nodo auriculoventricular, se saca al paciente y se le pone un marcapaso. Porque ya sin marcapaso no puede, no puede vivir el paciente. Entonces, yo diría la complicación más seria de esos procedimientos es cuando se quema el nodo auriculoventricular. Eso sí ocurre. Eso puede ocurrir. ¿Ya? Entonces, esa es la complicación, diría, la más seria en esos casos. Lo de las perforaciones son muy, muy infrecuentes y generalmente el paciente no pierde la vida durante ese procedimiento. Como lo digo, se hace a base de anestesia local, el paciente está consciente y se ve todo el procedimiento bajo fluoroscopía. Entonces, es muy raro que el paciente fallezca durante un estudio electrofisiológico. Es muy raro. Y lo que podría conllevar también a complicaciones cuando se desencanea una arritmia ventricular durante el procedimiento, una fibrilación. Está en el laboratorio de retrofisiología, se puede desfigurar el paciente o se puede hacer estímulos para poder quitar esa arritmia. O sea, tiene una garantía enorme para poder salvar al paciente en ese procedimiento. O sea, la muerte es extremadamente rara en esos casos durante el procedimiento. Entonces, complicaciones sí puede haber que no son frecuentes y la más importante, que digamos la más seria, sería que el paciente lo logra hacer, ¿cómo se llama? Se quema también el nódulo de la arritmia ventricular por la cercanía a la vía y ahí el paciente sale así con un marcapaso permanente para la estimulación. Eso sí puede ocurrir. Muchas gracias. Ya, gracias. ¿Otra pregunta, otra duda que tenga? Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es si los pacientes que tienen vías accesorias pueden estar asintomáticos de por vida o hay algún periodo de tiempo en el que ellos pueden presentar síntomas o necesariamente no tiene que repercutir con el estado del paciente el presentar una vía accesoria. Ya. Buena pregunta. Buena pregunta y también muy difícil de contestar esto. Miren, la historia natural en sí de esos pacientes es impredecible en el contexto de los pacientes asintomáticos. No hay duda alguna en los pacientes asintomáticos. Esa conducta está bien esclarecida. La duda sigue siendo en las escuelas cardiológicas acerca de un paciente con vía accesoria asintomática, qué hacer con su paciente. Por eso lo decía de que hay algoritmo que nos dice paciente vía accesoria asintomática ver la ocupación para poder tomar la conducta para ablacionar la vía. Pero si no es así, no tiene ocupación de riesgo dejar el paciente y dar nada más seguimiento para ver si a un futuro el paciente presenta sintomatología relacionada con la vía accesoria para poder tomar la cuenta de la ablación. Es que no existe un estudio hasta el momento que yo sepa que nos diga un algoritmo para determinar si un paciente con vía accesoria asintomática en el día de hoy y que mañana, dos meses, tres meses o unos años va a presentar arritmia relacionada con la vía. Puede ser que presente la arritmia, pero puede ser que no presente la arritmia, o sea, no es como determinar eso. La única forma que se puede hacer es el seguimiento de esos pacientes en el caso de que el profesional considera como es de ocupación bajo riesgo para no someter a la ablación y darle una conducta expectante para ver la evolución en el transcurso de los años del tiempo. O sea, yo creo que es la evolución del paciente que puede determinar si va a presentar, pero no se puede determinar si tiene una vía asintomática hoy que mañana o pasado va a presentar la arritmia o que nunca lo va a presentar. O sea, eso no se puede determinar. Por eso se dice la historia natural de los pacientes con vía accesoria, sobre todo asintomáticos, es impredecible. Muchas gracias por su respuesta. Ya. Otra pregunta. Otra pregunta. Sí. ¿La edad es determinante para el procedimiento de ablación? La edad no es tan determinante. ¿Por qué motivo? Es cierto de que las vías accesorias son frecuentes en pacientes jóvenes, porque como lo digo, es algo de nacimiento. Tiene que ver con un desarrollo embriológico incompleto de una separación eléctrica incompleta entre las aurículas y los ventrículos, por tanto, el nacimiento. Ahora, por lo que es más frecuente en los pacientes jóvenes o en los niños, ahí se ve con más frecuencia. Pero puede ser que por X motivo el paciente no desarrolló ningún tipo de aritmia y no se hizo ningún tipo de estudio electrocardiográfico o se hizo el estudio electrocardiográfico, no se puso de manifiesto el electrocardiograma con vía accesoria. Y que llegó a una edad de 50, de 60 años y ahí recién se detecta que está con una vía accesoria evidente y que está en una aritmia. Entonces, obviamente, la edad por sí solo no contraindica. Porque el procedimiento de electrofisiología por ablación de esas aritmias, la edad no lo limita. De hecho, la fibrilación auricular que es más frecuente en las personas mayores se ablaciona. El flúter auricular se ablaciona. La taquicara ventricular se ablaciona. Son patologías que son aritmias que son frecuentes en los adultos. O sea, la edad por sí sola no es un limitante y no influye en la ablación de esas aritmias. Claro, un paciente joven, claro, su corazón va a tener estructuralmente normal, va a tener un corazón estructuralmente sano. En cambio, un paciente mayor, adulto mayor, por ejemplo, va a tener los cambios atricloróticos, va a tener un corazón quizás con otra patología cardíaca diferente de la vía accesoria. Entonces, eso puede incrementar un poquito el riesgo. Eso sí podrá pasar. Pero decir que la edad por sí sola no va a contraindicar como una contraindicación. Lo que sí, si tiene otra comorbilidad de cardíacas, sí, durante el proceso, sí puede desencadenar algunas complicaciones que no suelen presentar en otros pacientes de menor edad y sin comorbilidades, sin alteraciones estructurales cardíacas. Muchas gracias. Ok. Otra pregunta. Bueno, todavía estamos a tiempo. Otra pregunta, todavía nos falta siete minutos más o menos. Así que todas las dudas que tengan para ver si lo aclarecemos. Ya es tan claro cómo hacen el diagnóstico diferenciar el síndrome del signo de preestación ventricular. La clasificación de las clasificaciones electrocardiográficas y los algoritmos que podemos usar para poder determinar derecha e izquierda la vía. Y las arritmias, el papel que juega la vía durante las arritmias esencial, moduladora y contemplativa. Y sobre todo en la parte del manejo, porque cualquier de nosotros podemos estar en emergencia, puede llegar a un paciente conocida con vía accesoria o no conocida. Si no presenta una taquicardia y vemos que tiene curece ancho, totalmente irregular, onda delta, manifiesta. Entonces, pensar directamente en una fibrilación auricular por vía. Eso al paciente no le ocurra poner beta bloqueante, sino según la hemodinamia, preferencia hacer una cardioversión eléctrica. Porque los medicamentos antiarítmicos fuertes que se usan acá no suelen disponerse así en los hospitales. ¿Ya? Solo están centrados en los lugares donde existen los electrofisiólogos o hospitales grandes. Los hospitales pequeños no suelen tener esos fármacos. Lo más que podemos encontrar en los hospitales pequeños es la amiodarona. Eso sí podemos utilizar. Pero si el paciente está inestable, entonces no nos conviene. Si no, debemos usar en esos pacientes con más seguridad lo que es la cardioversión eléctrica. ¿Ya? Y siempre que tengamos un paciente con vía accesoria, no asustar al paciente. Porque la información que damos al paciente es clave. O sea, algunas informaciones lo puede asustar más que la propia vía accesoria. Y tratar siempre orientar a ese paciente hacia el hospital de referencia para el manejo correcto de esas enfermedades. Porque solo se hace en los hospitales de tercer nivel donde hay electrofisiólogos donde se puede hacer su procedimiento de ablación. Los hospitales de segundo nivel más todavía, perdón, y peor los hospitales de los subcentros no pueden tener esa posibilidad. Si no, es captar al paciente si está en la crisis aguda, tratar de solventar la crisis aguda y mandar al paciente hacia un centro donde se puede manejar. Aquí en esos pacientes también los electrofisiólogos suelen utilizar lo que se llama el pocket pill, o sea, la dosis de bolsillo. Que alguien me preguntaba en la conferencia anteriores de las arritmias, aquí se usa con más frecuencia, sobre todo la flecaína y la propafenona. Se usa dosis de bolsillo, la flecaína y la propafenona. Propafenona 300 milígramos y la flecaína 200 milígramos como dosis de bolsillo para poder quitar la arritmia. Eso ocurre en los pacientes que hacen arritmia tipo taquicardia ortodrómica, tipo taquicardia auricular o flúter auricular relacionado con la vía accesoria y que lo hace de forma esporádica. Entonces, el paciente puede caminar con la pastilla, comienza con la 12 o entra a una casa de salud o en su domicilio y mismo se puede acostar, toma la pastilla, se acuesta y ahí se le quita la arritmia. Son herramientas también que se utilizan, sobre todo algunos pacientes a pesar de la sintomatología que presenta, no quieren hacer la ablación. O sea, la autonomía del paciente es fundamental porque no podemos decir que una prueba que no tenga riesgo. Se considera un procedimiento invasivo y el que habla de procedimiento invasivo, hay cierto grado de riesgo. Entonces, si el paciente considera por el riesgo que no se somete, entonces nadie lo puede obligar. Y a esos pacientes sí también le pueden dar el pocket pill para que siga manteniendo la prevención de las arritmias. Bueno, si no hay otra pregunta. Yo tengo una pregunta, disculpe. Sí, dígame. En una mujer gestante, ¿cuál es la probabilidad de que el feto obtenga esta ablación? Ah, buena pregunta. La mujer gestante que tenga esto, hay dos opciones. La primera, usar antiarrítmicos durante el embarazo. ¿Cuál antiarrítmico? Los antiarrítmicos clase 1-6, flecanida propafenona. Claro, no son, durante el embarazo ningún fármaco es inocuo al 100%. Eso hay que estar muy claro. Pero, existe riesgo, pero el riesgo es muy mínimo. Es muy mínimo. En la literatura se reporta de que el paciente con la gestante que ha usado probafenona puede tener alguna anomalía del sistema locomotor. Pero son casos muy, muy, muy raros. De hecho, es uno de los medicamentos que se usa riesgo-beneficio en el embarazo cuando tenga ese tipo de arritmias. Eso es la primera opción. La otra opción es si es sintomática la gestante. O sea, claro, se pone la medicación si es sintomática. Pero a pesar de la medicación, si el paciente, la gestante sigue haciendo arritmias, se le hace la ablación. Y durante el procedimiento de ablación, la cuestión es, son las radiaciones. Porque en el laboratorio de electrofisiología se usan radiaciones. El fluoroscopio se usa y eso emite radiaciones. Se pone un chaleco protector. El mismo chaleco protector que usa el médico, el electrofisiólogo para hacer, ese mismo se lo cubre a la gestante. De modo tal que la radiación no penetre al feto. O sea, los mismos cuidados que se toman cuando se quiere hacer una angiografía arterial coronaria en una gestante en el contexto de un infarto agro-demiocardio. Es el mismo protocolo que se cumple acá para poder salvar la madre y proteger al feto de los efectos tóxicos de las radiaciones. Pero claro, eso se hace en la mujer gestante en última instancia. Todos los medios se han agotado generalmente y se lo hacen. ¿Ok? Entonces, lo ideal fuera que se detecte eso antes del embarazo y se trata de forma definitiva. Pero si no se logra detectar antes del embarazo y durante el embarazo se detecta y es sintomática, la opción una es la medicación, la otra opción es la almacenación. ¿Ya? Vamos a ir tomando todos los protocolos diseñados para poder proteger a la madre y proteger al feto, sobre todo, de las radiaciones. Doug, y si por el otro caso fuera el inoxtante, digamos, la ablación al feto, ¿hay alguna probabilidad de que el feto obtenga esta ablación? Al feto, no. La ablación se hace a la madre, no al feto. La ablación se hace a la madre porque todavía no hay documentación de que el feto tenga. ¿Ya? La ablación se lo hace a la madre. Y el hecho de que la madre tenga no quiere decir que el feto va a tener. ¿Ya? Es una enfermedad congénita, pero no es una enfermedad genética. Es diferente. Entonces, como una enfermedad congénita de nacimiento, no quiere decir que el hijo va a tener o la hija va a tener. No. Entonces, la ablación se lo hace a la madre cuando ella es vía accesorio sintomática. Entonces, pero lo protocolo de protección se lo hace para evitar que las radiaciones le dañan al feto. Y generalmente se hace a estadios avanzar en el embarazo. Porque recordar que en el segundo trimestre, inicialmente sobre todo, la organogénesis comienza y es muy frecuente las anomalías genéticas. Entonces, si se somete a la radiación en ese momento, es muy probable que nazca con algún defecto. Entonces, se preconiza que ese intervalo del segundo trimestre sea pasado para que complete la organogénesis y en el tercer trimestre se puede hacer y los riesgos son mínimos. Y teniendo también la protección, por supuesto. Doctor, una pregunta. ¿El término foco ectópico hace referencia a vías accesorias o no? ¿Cómo? El término foco ectópico. No. Es diferente. Mira, foco ectópico es que en el corazón existen algunas células a nivel tanto auricular como ventricular, ya, que se activan de forma autónoma y comienzan a disparar, ya. Es lo que dan los ectrasístoles, ectrasístoles supraventriculares, que son estrechos, que se parecen al latido sinusal, pero un poquito más ancho que el latido sinusal y que se adelanta en el electrocardiograma. Y el ectrasístole ventricular, que es más ancho, no se parece al latido sinusal. Es totalmente diferente de vías accesorias. O sea, foco ectópico es un sitio, unas células a nivel miocárdica que se activan de forma autónoma para poder desencadenar actividad eléctrica de sí sola, ya, que puede localizarse en cualquier parte del corazón, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho o a nivel de las aurículas, derecha o izquierda. En cambio, las vías accesorias son fibras que guardan una relación con el sistema eléctrico que funciona como si fuera un sistema eléctrico secundario del paciente, que son accesorias, ya, y que el origen es genético en ese caso, donde no hubo una separación completa entre eléctrica, entre la aurícula y los ventrículos, ya, entonces son totalmente diferentes. Entonces, los ectrasístoles, cuando se organizan a nivel ventricular, entonces puede dar una taquicada ventricular. Entonces, eso también se ablaciona, pero es un foco nada más, o sea, un estímulo que se hace a este sitio para poder quemar ese, para inactivar en sí esa célula para que no se desacienda una actividad espontánea, ya, no son, son dos cosas totalmente diferentes, vía accesorias y foco ectópicos no son iguales. Entonces, otra, otra pregunta. Bueno, yo tengo una pregunta, por favor, ayúdenme. Sí. En lo que es isquemia miocárdica, eso únicamente se le ve en electrocardiograma o ecocardiología. Aló, ¿me escucha? Sí, doctor. Mi pregunta es, por favor, si en lo que es isquemia miocárdica. Sí, isquemia miocárdica pregunta, si isquemia miocárdica se ve solamente en el electrocardiograma o en el ecocardiograma. Eso no es la pregunta. Sí, mi doctor. Aló. Ya, mire, isquemia miocárdica, primero es la clínica del paciente, la clínica, la clínica es lo primero. Y el síntoma cardinal de isquemia miocárdica es el dolor precordial, dolor precordial opresivo, ya, con irradiación o sin irradiación. Bien, eso es la primera manifestación que nosotros tenemos en cuenta, tenemos que tener en cuenta para decir una isquemia miocárdica. El electrocardiograma es la expresión eléctrica de los cambios de voltaje que ocurren a nivel miocárdico que se expresa ahí como signo de isquemia o signo de infarto. O sea, el electrocardiograma sí nos permite evaluar la isquemia miocárdica, pero no es el único método. O sea, podemos evaluar la isquemia miocárdica, o sea, asumir la isquemia miocárdica clínicamente, determinar la isquemia miocárdica eléctricamente, determinar la isquemia miocárdica ecocardiográficamente. En el electrocardiograma también determinamos la isquemia miocárdica, es lo que se conoce como trastorno de la contractilidad segmentaria. El ventrículo izquierdo o con el ventrículo derecho, pero más se utiliza para el ventrículo izquierdo. Tiene un modelo de segmentos de 17, 18 o 16 segmentos. Entonces, cuando uno hace el ecocardiograma, uno evalúa esos segmentos miocárdicos. Ahora, según la motilidad que tenga esos segmentos miocárdicos, entonces ahí se detecta de que hay isquemia a tal territorio. Hay isquemia a tal territorio. Y más aún, con la nueva tecnología del strain, se puede detectar las isquemias miocárdicas y a través también del twist. O sea, son herramientas ecocardiográficas que nos permiten detectar. Otra herramienta ecocardiográfica es a través del ecoestrés, que también nos detecta la isquemia miocárdica. Pero no es solo el eco. También nos podemos detectar la isquemia miocárdica a través de los estudios nucleares. La cardiología nuclear, el PET y el SPECT. Eso nos permite también determinar la isquemia miocárdica. O sea, la valoración de la isquemia miocárdica es muy amplia. O sea, uno lo hace según las condiciones que uno tenga. Si usted se dispone solo de la clínica y del electrocardiograma, perfectamente usted puede determinar una isquemia miocárdica. Y si usted asocia con el eco, aumenta la posibilidad de concretar ese pensamiento clínico. Y si tiene más elementos para poder hacer, entonces lo hace. Si tiene también biomarcador de necrosis, esto también aumenta la sensibilidad y la esquisidad para poder detectar la isquemia miocárdica. O sea, la troponina sobre todo, tanto de alta sensibilidad o de las estándares. O sea, en el resumen, podemos detectar la isquemia miocárdica de varias maneras. La clínica, el electrocardiograma, el ecocardiograma, el estudio de la cardiología nuclear, la angiotomografía. Eso también otro. El ecoestrés y el eco de contrasto. O sea, son varias las modalidades de técnicas que se usan para poder detectar la isquemia miocárdica. O sea, depende de la accesibilidad. Algunos son accesibles, otros no. ¿Ok? Pero se puede detectar. Inclusive, usted puede tener un paciente con un electro totalmente normal, pero tiene isquemia miocárdica. O sea, el electrocardiograma, por eso se dice de que el electrocardiograma normal no excluye isquemia miocárdica. Para nada, en absoluto. ¿Ya? Entonces, y la clínica es lo que prima en la mayoría de los casos. Pero hay casos de que la clínica no tiene, como un paciente, por ejemplo, diabético. No va a ser un dolor precordial típico como un paciente sin diabetes. Y puede haber que no tenga alteración electrocardiográfica de una isquemia miocárdica. Puede ser el electro normal. Sin embargo, usted hace otra técnica de imagen. Usted detecta de que tiene isquemia miocárdica. Otra cosa es la ergometría. También nos permite detectar. O sea, hay un subnúmero de elementos que se dispone para poder determinar la isquemia miocárdica. Claro, cada uno tiene sus indicaciones y se debe indicar de forma escalonada. Para poder utilizar los miocárdicos con la racionalidad. Gracias. ¿Otra pregunta? ¿Ya? ¿Se entendió las aclaraciones? O no quiero claro la pregunta. Ha sido súper claro. Gracias. Ya. ¿Otra duda? Bueno. Entonces, de la última clase que nos queda, debe ser mañana, sobre enfermedades del nódulo sin sal. Esa es la última clase correspondiente a electrocardiografía. En ese módulo. Y luego vendrá la correspondiente al rol de la ecocardiografía en tres temas. Taponamiento cardíaco. Este embolia pulmonar aguda. Y la otra es complicaciones mecánicas del infarto agudo de miocardio. En esos temas, bueno, habrá una primera parte que vamos a enseñar lo que es una ecocardiografía normal. En qué nos basamos para poder hacer el ecocardiograma. Con algunas imágenes para que se oriente. Y luego, para entrar en esas materias, hacer hincapié en, no en la patología en general. Si no, más bien, este, qué importancia tiene el eco para poder manejar esos pacientes. O sea, en eso se enfoca. Porque a veces tenemos un paciente choqueado. No sabemos. Y como siempre decimos, lo más difícil en medicina es saber lo que tiene el paciente. Si usted no sabe lo que tiene su paciente, usted no va a poder tratar. O sea, todo depende de ahí el diagnóstico. El lector, el esfuerzo que hace el médico es para poder determinar qué es lo que tiene su paciente. Entonces, vamos a ver algunos aspectos que nos sirvan el ecocardiograma para poder establecer el diagnóstico de esas patologías y ayudar al manejo de esas enfermedades. Entonces, terminamos por hoy. Entonces, mañana, dios mediante, estaremos en contacto con la última sesión correspondiente a la parte de arítima, que es la enfermedad del nódulo sin usar. Y luego, veremos la parte del eco. Entonces, sin más, vamos a despedirnos y hasta mañana. Gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Buenas noches. Hasta mañana. Sí.